¿Qué es Sartori? No, 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 no. Conozco, conozco un tema de que dicen que hace política solo a plata. ¿No le gusta su figura, su precandidatura dentro del Partido Nacional por todo ese desconocimiento? A mí me parece que es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad ser candidato a la presidencia de un país que uno no conoce. Si él conociera el Uruguay, a ver, ¿qué conoce de esto, del ciclismo? ¿Sabrá que es con dos rueditas y que se da pedal? No sé, ¿qué conoce del fútbol o del trabajo y de la producción? El otro día lo vi diciendo que iba a crear 100.000 empleos con desregulaciones. ¿Qué bajar los costos acá? Acá hay que liberar la importación de combustibles, hay que hacer otra cosa, pero armar el empleo con desregulaciones que ni siquiera la sabe detallar. Entonces hay que conocer lo que uno quiere gobernar, aunque sea un poquito. Por eso me parece una responsabilidad decirle a la gente que voy a crear 100.000 empleos y después, claro, la gente después descrede los políticos. Así no, está como un nacional que votaron al pelado aquel y, claro, nadie lo conocía, votaron al pelado aquel y le endeudó al club hasta morir. ¡Gracias!